24 horas online. Conexión abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Radio Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Deja tu huella, un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro amable en un clima de alegría, para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta. Seguros de que Deja tu huella es tan importante para vos como para nosotros. Tenemos parte de la historia y en la memoria, dejaremos huella de lo hecho hasta el día final. En Deja tu huella, somos todos protagonistas. Conducen el Obispo Manuel Acuña, Paula Mariel Martínez y Ariel Mancilla. Tenemos parte de la historia y en la memoria, dejaremos huella de lo hecho hasta el día final. Porque la vida hay que gastarla, hay que entregar siempre lo positivo, dejar tu huella, tu legado en todo y no botarla. No hay que perderse en egoísmo, no buscar la gloria personal, no se van a dar mi gol. Porque se trata más que conseguir, te digo. No pierdas tiempo en lo banal, mejor es entregar amor a quien va en tu camino, serla, rayar rodeado de aquí, aquí quiere verte bien, disfrutar de lo sencillo sin mirar el como hay que ir. La era sorpresana, tu vida tan grande. Buenas, buenas, buenas noches para todos. Aquí estamos otro jueves más, otra noche más, en este programa que hemos dado en llamar Deja tu huella. Muy bien, como verán, el Padre Manuel, lamentablemente, por el día de hoy, no se asusten, no nos puede acompañar, y al igual que Paulita, está con trámite y muchas cosas, a veces son cosas que no se pueden postergar. No, 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 así vivimos todos. Es verdad, doctora. Muy bien, la presento acá a la doctora María Basile, está con nosotros, encantada, un aplauso, doctora, que es parte de nuestro equipo también. Gracias. Es parte de nuestro equipo de radio, que está con nosotros, va a hablar con unos temas muy interesantes con respecto a la política. Sí, 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 sí. El impacto emocional que le produce a la población las desinteligencias políticas o de nuestros gobernantes. Más de uno está temblando de otro lado de la cámara, le puedo asegurar. Bueno, pero ante todo, también tenemos a nuestro Harry Potter de la radio, Leonardo Arce, Leo, este aplauso para vos, Leo. Así que Leo nos lleva siempre los controles. Y hoy vamos a hacer un pequeño cambio, y vamos a darle paso a nuestro querido amigo, mi querido amigo y compañero, Eduardo Mercera Alcina, con su mensaje de luz en el principio del programa. Ok. Así que le podemos decir, le podemos, bienvenido, exacto, gracias, doctora. Bienvenido. Bienvenido para Eduardo, este aplauso también para él. Y así que le pido, por favor, Leo, adelante cuando quieras con los mensajes de luz. Llegó el momento de escuchar los mensajes de luz con Eduardo Mercera Alcina en Deja tu huella. Buenas noches. El mensaje de hoy no va a tratar sobre el factor animal, va a ser sobre otro tema. En la semana recibí un audio de nuestro queridísimo profesor de guerra espiritual, el doctor Pablo Acuña. brillante como siempre, pre-claro. Una persona dedicada a difundir la palabra de Dios desde pequeñito, desde muy chico, trabajando en la luz. Y eso me hizo acordar de un incidente, de un acontecimiento que vivimos. El año pasado, ya no me acuerdo si fue año pasado o el anteaño, cuando él nos daba en la carrera de consultores exorcísticos y parapsicología, nos daba guerra espiritual justamente. Y a pesar de que todo el mundo se piensa que mi querido amigo el obispo Acuña es un tipo opulento que nada en la abundancia con su, entre comillas, reloj de oro, no, es una persona que podría ser millonario, diría yo, por sus características, por sus conocimientos, si se dedicara a la psicología, si se dedicara al espectáculo, pero no, él lleva una vida que no es sencilla, junto con Paula, dura, diría yo, pero siguiendo su fe, siguiendo aquello que él cree. Y eso es muy respetable. Y en aquella época nos habíamos quedado por cuestiones económicas, sin aula, donde dar las clases. Y damos las clases en un bar de Buenos Aires. Y estábamos dando la clase de guerra espiritual y entró una mendiga, una mujer, en principio parecía borracha, un poco agresiva, y se nos puso a hablar. Y en determinado momento, cuando preguntó qué hacíamos, y una de nuestras compañeras dijo que hablamos de guerra espiritual, de la Biblia, recitó, de corrido, de memoria, sin un error, el párrafo de las escrituras que habla del amor. Ahora el padre podrá decir cuál era, yo en este momento no me acuerdo bien quién es el autor. El amor lo da todo, el amor no pide nada, cambio. Y se fue. Yo me acuerdo que cuando nos íbamos como estaba ahí, nos retiramos, yo me acerqué y le di un poco de dinero. El tema es que a la semana siguiente Pablo nos hizo notar que eso quizás hubiera sido un incidente con el mismísimo diablo. Yo no le creía mucho en su momento, me pareció un poco raro y tomemos este momento en que digo yo no le creí para el final. Pero con el paso del tiempo, escuchándolo ahora de nuevo en el audio de Pablo, como que me vino otra visión del tema de lo que pasó porque posiblemente sí. Yo cuando no sé si algo del mundo espiritual o no recurro a mis aliadas las matemáticas. Y me dije así mismo, a mí mismo, cuál es la probabilidad de que en un bar de Buenos Aires haya un grupo de personas hablando de Dios y de las escrituras de la guerra espiritual, concretamente guerra espiritual contra el demonio y que se aparezca una mendiga que venga a atacarnos y que se sepa de memoria un increíblemente largo y difícil párrafo de las escrituras. Y las probabilidades son bajísimas. Y cuando la probabilidad es baja es un hecho anormal. Es un hecho anormal y llama la atención. Entonces, sí, fue estimo desde las matemáticas probabilísticamente hablando un encuentro con una fuerza oscura. Pero, les cuento lo que pasó después porque cuando todos se fueron y yo le di dinero esta mujer como que esperaba que yo le invitara a ir a un hotel a tener sexo y cuando me dijo vas a venir a dormir conmigo le dije no, yo tengo una familia una esposa te lo doy por amor nada más. La mirada de ella se quedó llena de asombro. Un asombro puro un asombro entre triste y alegre y genuino y ahí me acordé de lo que una vez me dijo el padre Manuel nos enseñó que muchas veces los ángeles ven el comportamiento de los hombres para inspirarse y también nos enseñó que los demonios no son más que ángeles caídos y al ser un ángel caído quizás ese ángel se asombró se asombró de que un humano un simple ser humano actuó por amor y como nos dijo el padre Manuel a veces hay ángeles caídos que eligen volver a la luz y uno no fue más que un instrumento de Dios sin tener ninguna noción de serlo. Espero que haya sido así quizás estoy fantaseando y cuando le dije que tengan detalle y ya termino en eso de que dije que yo no creía es que quizás en ese momento estuve manejado por mi factor animal perdido en el mundo de los sentidos y ahora de repente tocó timbre a mi realidad mi factor espiritual y me hizo ver las cosas de otra manera. Muy buenas noches. La verdad que este mensaje de luz nos sorprendió al menos a mí me sorprendió así que no sé si doctora tiene alguna reflexión. Sí, sí a mí no me sorprendió tanto porque como bien hablaba Eduardo tiene que ver con los llamados fenómenos estocásticos que tienen que ver con el cálculo matemático de la probabilidad de que si puede ocurrir o no puede ocurrir pero para no hacerlo tan difícil con tanto lenguaje matemático que tampoco es lo que yo puedo desarrollar me parece perfecto doctora lo vamos a sintetizar explicando que ya Einstein como físico decía que la vida misma es una causalidad la suma de causalidades nada de lo que nos pasa es una casualidad sino es una causalidad y lo que es interesante es que cuando se acumulan coincidencias significa que estamos en el buen camino en el buen camino de lo que estamos interpretando sea hacia un lado o sea hacia el otro y estaba viendo claro si de golpe sospechamos estas coincidencias me cierran hacia algo negativo y siguen habiendo coincidencias negativas es que esa situación tiene una alta probabilidad de ser negativa o sea como dice el padre Manuel no hay casualidades sino causalidades hay causalidades y acá estaba viendo un artículo de Borja Vilaseca que lo voy a leer tal cual donde dice que los últimos descubrimientos científicos corroboran que la vida no es un accidente regido por el azar sino la suerte ni las coincidencias por más que nos cueste de ver cada uno de nosotros recoge lo que siembra ni más ni menos y que en general esto es largo el trabajo pero habla de que tenemos tendencia a ser materialistas o ni listas porque nos cuesta aceptar la importancia de la trascendencia le damos más importancia a lo material que a lo espiritual y entonces aceptar que estos fenómenos puedan ocurrir que es la suma de causalidades de los temas que estamos pensando desarrollando y estamos atrayendo nos cuesta aceptar que tiene que ver con estos fenómenos espirituales o con estos fenómenos de causalidad es la suma de factores que nos va a llevar a una causalidad a un hecho que parece como incomprensible pero que realmente está ligado a lo que estamos trabajando me parece perfecto muy claro doctora la verdad genial genial y quería un poquito para la gente que nos sigue siempre que nos conoce y para los nuevos que se siguen sumando gracias a Dios queremos decirle que este es un programa para disfrutar de la diversidad de la vida fomentando el encuentro amable en un clima de alegría para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta seguros de que dejar tu huella es tan importante para vos como para todos nosotros en deja tu huella somos todos protagonistas eso es un poco lo que siempre se digo o siempre decimos en realidad en el programa la idea es eso dar siempre lo positivo siempre lo mejor un poco también lo que usted estaba comentando doctora entonces también tenemos las redes sociales el grupo de facebook deja tu huella en la vida el teléfono de la radio que es 4300-9470 y el twitter arroba obispo-manuel que es el twitter donde ustedes pueden dejarnos todas las cosas lindas que nos puedan llegar a decir o que les guste o cosas así por el estilo podemos ir a un tema musical doctora le parece vamos a un tema musical leo por favor vamos a un tema ¡Gracias! 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 Se nota en tu mirada Bueno, acá seguimos después de un hermoso tema musical Tapones de punta Muy bien, doctora Uno de los integrantes Marcelo Lanugar pero toda la banda es un éxito Me parece genial Escúchenlo porque realmente Está en YouTube también, ¿no? Está en YouTube, sí, sí También tocan en La Lucila Muchísimo en otras tiendas En el Conex En distintos lugares Me parece genial Entonces ahí lo pueden buscar Ok Me parece genial Bueno, le voy a hablar un poquito Yo, en este caso, hoy Sobre... Muchos han conocido Sobre lo que ha pasado en Chernobyl, ¿no? Esa planta, digamos, que ha sufrido un accidente Que vamos a hablar de esta manera Vamos a empezar diciendo de esta manera Es una ciudad cercana a la frontera con Bielorrusia Debe su nombre al río que atraviesa la ciudad Estamos hablando de Pripyat, ¿no? Es la ciudad fantasma Se la conoce de esa manera Ubicada en la zona de exclusión de Chernobyl Al norte de Ucrania En la región de Kiev Kiev, la capital de ese país, de Ucrania Que pertenecía a la antigua URSS O la Unión Soviética, ¿no? Bueno, el accidente nuclear del 26 de abril de 1986 Debido al sobrecalendamiento y explosión, perdón Del reactor número 4 de la central nuclear La gran cantidad de materiales radioactivos expulsados por el reactor dañado Que se estimaron en unas 500 veces mayores a los liberados por la bomba atómica Lanzada sobre Hiroshima en 1945 Hicieron que la ciudad se viera gravemente afectada y fuera evacuada La evacuación fue llevada a cabo por el ejército soviético 36 horas después del accidente La mayoría de los habitantes Fueron evacuados desde sus casas Para protegerlos de la enorme radiación Todos los animales Tantos domésticos como salvajes Debieron ser sacrificados Para evitar que transportaran en sus pelajes Radiación hacia las zonas no afectadas Pripyak Fue fundada el 4 de febrero de 1970 Expresamente para dar hogar a los trabajadores de la central nuclear Vladimir Zlich Lenin de Chernobyl Y a sus familias Estratégica posición geográfica Clima relativamente templado Suelo muy fértil Cerca de la estación de tren de Yanob Una autopista Y el río Pripyak Que da su nombre a la ciudad ¿No? La ciudad comenzó a desarrollarse Creció en 16 años Hasta más de 40.000 personas Fue construida por el Partido Comunista De la Unión Soviética Mientras Lenin Brezhnev Era el presidente Disculpe Mi ruso no es muy Es complicado Es un idioma complicado Pero es muy bonito también Tiene sus cosas lindas como todos Las primeras personas en habitarla Fueron constructores y políticos Estaba compuesta por varios Microdistritos Lo que nosotros llamaríamos Vecindarios ¿No? Los sitios más llamativos Eran la entrada a la ciudad El centro cultural Energetik La administración El café Pripyak Cerca del río Y el boulevard Lenin El acceso no era restringido Antes del accidente Ya que era Vista como más segura Entre comillas Que las centrales de otro tipo Eléctricas por ejemplo El eslogan Átomo Pacífico Ya que era usado Para esos fines Era popular en esos tiempos Inicialmente Este complejo Estaba proyectado Construirse a sólo 25 kilómetros de Kiev La capital de Ucrania Pero La Academia de Ciencias de Ucrania Y otros organismos Expresaron su preocupación Que estuviese cerca De la ciudad Fue por eso que La central Y Pripyak Fueron construidas A 100 kilómetros de Kiev Era una ciudad Pensada para el futuro Pues así se la conocía En 1985 Ya tenía biblioteca Cine Escuela Una de arte Con sala de concierto Otra técnica De ingeniería Comedores Tienda Cafetería Y 10 guarderías También Instituciones médicas Lugares deportivos Y de esparcimiento Además de varios proyectos De expansión Acompañada Como siempre Por mucha vegetación El domingo 27 de abril Mediante un escueto Mensaje por radio Se avisaba Que se iba a evacuar La ciudad Por 3 días A las 13 días A las 14 Empezó la evacuación Se utilizó Para ello 2.700 autobuses 15 barcos 2 trenes Y 300 camiones Además de 9.000 personas En sus autos particulares A las 17 La ciudad quedó desierta Solo se llevaron Documentos Y alimentos Para el viaje Ya que No había necesidad Ya que solo eran O iban a ser Solo 3 días Y ya pasaron 33 años En 1986 Se construye Slavity Para reemplazar A Pripyat En esta última Nada Ha quedado En esta última Perdón Nada ha quedado allí Solo la historia Y los recuerdos Quedó suspendida En el tiempo Con sus símbolos De la antigua URSS O Unión Soviética Hoy Solo algunas personas Pueden entrar Mayormente Científico Y personal Del ejército Con trajes especiales Debido a la radiación Que todavía Hay en el lugar También hay una empresa Que realiza Turismo extremo Entre comillas Solo algunas personas Autorizadas Pueden realizar Este paseo Entre comillas Conociendo el riesgo Con trajes especiales Y por poco tiempo Se estima Que la zona No será habitable Hasta dentro De varios siglos Por la concentración De elementos radioactivos Que no desaparecerán De forma absoluta Hasta dentro De 24.000 años Lo que se cree Que tarda el plutón En extinguirse Prácticamente Cualquier persona Puede entrar A la ciudad Pero es aconsejable Llevar un dosímetro Y no quedarse De noche Debido a que hay presencia De animales salvajes Jabalíes Lobos O zorros Entre otros Debido a que no hay habitantes Perdón, no hay habitantes No hay habitantes en el lugar En 2017 se instaló El segundo sarcófago En la central nuclear Y en 2023 Se espera completar La demantelación De la vieja estructura Y la tarea más delicada De todo el proyecto Pues implica trabajar En el interior del reactor En el interior del reactor Y ya para cerrar En la cultura popular La ciudad de Pripyat Aparece en varias obras literarias Como escenario principal También aparece en libros Videojuegos Películas Series Y en un video musical De la banda Pink Floyd De su tema Micronet Macronet, perdón Utilizando Diferentes tomas De la misma ciudad Bueno, espero que le haya gustado Es un poquito Ver cómo sigue hoy Después de 33 años Quizás un poco más El tema de Pripyat De la ciudad fantasma Que realmente Usted Tengo entendido Que ha visto la película Doctora Yo vi la película Y también Me impactó muchísimo Las decisiones Que no eran desinteligentes Eran desprofesos En donde el último cuidado Era el ser humano Sí, eso es un comentario Que hay Inclusive Para los mismos Las mismas personas Los mismos ingenieros Que trabajaban En la misma ¿Cómo se llama? Empresa Claro, la misma empresa Atómica Exactamente En la central atómica En la central atómica Así que yo me quedé muy impactada Digo, ¿cómo es posible Que con tantas posibilidades Que tenemos de mejorar El factor humano Gana el factor animal Como diría nuestro amigo Eduardo Eduardo En donde el último cuidado Está puesto en el ser humano Es verdad Que hay cosas Después de 36 horas Decidieron Comunicar Evacuar a la gente Después de 36 horas Realmente me pareció Una medida Quedé espantada Cuando vi la película No tan sorprendida Porque uno también Ya ha escuchado Sobre las guerras Y sobre tantas cosas Además conoce ya La historia de ese lugar Donde el ser humano Está muy muy desprotegido Entonces necesitamos Trabajar más Sobre nuestra esencia La verdad que lindo Me gusta lo último Que ha dicho Trabajar más Sobre nuestra esencia Sobre nuestra esencia Eso es espectacular Realmente ¿Nos vamos a otro Temita musical? Sí Leo, por favor En la oficina secreta Tú no conoces ya Pa' que sepa No tiene pena Dice que le gusta Tentación Porque tu manita Este mal no te agita Es la pena Dice que le gusta ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos con un hermoso tema musical, también de tapones de punta. ¿No? Lo pueden buscar en YouTube, ¿no, doctora? En YouTube y en el Saxo Marcelo Lanugar. Me parece genial, me encanta. Me encanta, me encanta. La verdad, buenísimo. Doctora, usted tiene un tema hermoso realmente. Sí. Actual, con respecto a la política, ¿no es así? Un tema actual, sí, con respecto a la política y, bueno, un poco enganchado con las cosas que yo voy recibiendo en el consultorio, voy sintiendo que es importante hablar. Y entonces recibí una paciente, una chica home de unos treinta y pico, cuarenta años, en donde me dice, viene muy aturdida por cómo está viviendo actualmente, en donde hace pocos años ella es diseñadora de calzados y de pronto, bueno, le roban en el negocio y pierde toda la inversión que pudo con préstamos que tenía para poder desarrollar su negocio, se queda con deudas. La realidad que, lamentablemente. La realidad que estamos viviendo cotidianamente. Yo pensaba en el impacto emocional que tiene la población por las desinteligencias políticas. ¿Y qué estamos viendo en el consultorio? ¿Cuál es la epidemia? Adicciones, depresión, ansiedad, ataques de pánico. ¿Cómo impacta esto en todas las familias y en los niños? ¿Y qué pasa en el trabajo? Y el trabajo se ve afectado desde distintos puntos de vista. Si falta el trabajo, ¿qué siente el hombre? El hombre se siente que no puede programar nada. No puede acceder a una buena alimentación. No puede acceder a la educación. No puede acceder a la salud. No puede pensar. No puede proyectar su futuro. No puede proveer. Entonces, se siente afectado en su dignidad. ¿Qué cosa es increíble? Ese hombre que no puede llevar el pan a su casa. ¿Qué es lo que van a sentir sus hijos? Sus hijos no van a poder tener una buena alimentación. Sus hijos tampoco van a poder acceder a la educación. Tampoco van a poder acceder a la salud. Un niño que no se alimenta correctamente en este momento. Emergencia alimentaria argentina. Nosotros fuimos la séptima potencia hace muchísimos años. ¿Y qué pasó? El granero del mundo. El granero del mundo. ¿Qué pasó con las tierras fértiles que tenemos? ¿Qué nos pasó? Estuvimos pésimamente gobernados. Pésimamente representados hace ya muchísimos años. Muchísimos años. Y esto nos viene afectando a todos. Ese chico que no recibió la alimentación adecuada con proteínas. No solamente con granos y mucho menos con soja. La mentira que nos vendieron con la alimentación rica en soja. En donde lo único que teníamos era chicos con colesterol. Con aumento de colesterol y un mal alimentados. Ese niño va a tener afectado el desarrollo psico-neuroendocrino. Va a tener afectado su desarrollo psicoemocional. No va a poder pensar. Una vez que se afecta el desarrollo psico-neuroendocrino en el niño. Es un niño con retrasos madurativos. Un niño con dificultades en el aprendizaje, en la atención. Un adulto con su capacidad intelectual limitada. El niño que no se alimenta bien en las edades tempranas tiene esa consecuencia a lo largo de toda la vida. Sería un hombre limitado en la vida. Termina siendo un hombre limitado en su vida. El niño que no recibe la alimentación adecuada. Nuestro sistema nervioso central felizmente es mucho más inteligente de nuestros gobernantes. Se puede multiplicar, regenerar. Pero para esto también necesita del estímulo adecuado. Esto es en el caso del hombre cuando falta el trabajo. ¿Y qué síntomas va a presentar? Depresión, ansiedad, angustia. Va a tratar de buscar lo placentero, lo que más rápidamente le dé placer. A través de las adicciones, a través del alcohol. Por ejemplo. ¿Cómo hace un papá que no tiene el recurso él para educarse, para educar a sus hijos? Entonces, esto solamente hablamos de aquel que le falta el trabajo. Ahora tenemos otras dificultades, como el trabajo precarizado. Claro. Y las grandes desigualdades de aquellos grandes hiperempresas, que tienen todo el recurso capitalizado en dos o tres personas, o en diez o en veinte, con una calidad, digamos, materialista, indiferente hacia la sociedad, que nos está llevando a que estos gobiernan las pequeñas empresas. No tan pequeñas empresas. O sea, gobiernan las empresas. Entonces, por ejemplo, hablando de nuestro grupo, los médicos, por ejemplo, pero pasa igual con los abogados, pasa igual con todas las profesiones. Terminamos con un trabajo precario, absolutamente precario. Independientemente a si tenemos formación académica o no tenemos formación académica. Por supuesto que aquel que tiene formación académica tiene mejor recurso en forma independiente. Se puede defender un poco mejor. Se puede defender un poco mejor. Pero, en realidad, si nosotros recibimos un trabajo precario, que es no tener obra social, somos monotributistas, casi todos. Exacto. Si somos monotributistas, el día que nos jubilamos, nos jubilamos con la jubilación mínima. La jubilación mínima, es verdad. No tenemos ninguna garantía en nuestra salud. No tenemos ninguna garantía en nuestra economía. Nuestra cantidad de horas de trabajo es eterna. Tenemos que trabajar muchísimas horas para llegar a un ingreso de clase media, de clase media que nos permita vivir dignamente. Y lo que es peor, si un día, por cualquier razón absolutamente injustificada o no, despiden al médico o al abogado o al trabajador con un contrato precario, como el que actualmente tienen muchas empresas, muchas prepagas de estas caras que aparecen en todos los medios, muy grandiosas, muy llamativas. Estas empresas toman a los profesionales con contratos que son relaciones laborales encubiertas. ¿Y qué quiere decir relación laboral encubierta? Que en realidad el profesional tiene que cobrar los honorarios que dice la prepaga, trabajar bajo las órdenes de la prepaga, tener a quien dar explicaciones. O sea, no es un trabajador liberal, como pretende mostrar. Es un trabajador que depende de las órdenes de esa prepaga por un sueldo indigno sin contar. Estas prepagas ni siquiera le dan la posibilidad de la cobertura en salud de la propia prepaga al trabajador. Ni hablemos de la familia, entonces, tampoco. Ni que hablar. Ni que hablar. Entonces, ¿con qué cuenta? ¿Con qué se encuentra? Al aumentar la cantidad de horas, está menos tiempo con su familia. Es verdad. Las vacaciones se las paga el trabajador, no se las paga la empresa. Y ojo que no hablamos de empresas pequeñas, hablamos de empresas grandes. Entonces, si el trabajador se toma vacaciones, toda la responsabilidad es absolutamente del trabajador. La empresa no se hace cargo de negocio, no tiene vacaciones pagas. ¿Sí? ¿Todo esto cómo afecta? Genera una inestabilidad total. Perdón, ¿no es anticonstitucional eso? Es anticonstitucional, totalmente anticonstitucional. Pero ¿saben qué? La justicia no se hace cargo de que es anticonstitucional. Y no existe ninguna legislación que realmente defienda al trabajador. Recientemente estuve en una mediación y para mi sorpresa, hablando coloquialmente con el abogado mío y con el abogado de la empresa contraria, resulta que el abogado de la empresa contraria, la empresa que me habría contratado en su momento, también es un trabajador precario. O sea, si es una cosa que... Entonces, él estaba en la misma situación que estoy yo comprendiéndome, poniendo paños tibios, mire. La empresa no se hace cargo absolutamente de nada. Deja de darle trabajo a un médico y no se hace cargo en ningún momento de cumplir como corresponde la ley, la ley del trabajador, de que ese profesional tiene derechos al reclamo. Exactamente. Bueno, esto es moneda corriente. ¿Qué puede generar? Afortunadamente, yo tengo recursos muy resilientes, igual tengo muchísimo trabajo. Sí, usted tiene muchas cosas. Bueno, y sigo adelante. Tengo mucha energía y sigo adelante. Y aparte también mucho conocimiento, doctora. Sí, pero necesité hablarlo, no por mí, porque lo mío es nada, pero en nombre de tantos médicos, tantos abogados, tantos arquitectos, tantos ingenieros con estos trabajos precarios que llenan al trabajador de angustia, inseguridad. Se jubila y no tiene ningún tipo de amparo. Le toca una jubilación mínima de 13 mil pesos con la cual es imposible dejar de trabajar. El prestador también en algún momento envejece y también en algún momento tiene que dejar de trabajar porque no tiene tal energía. Yo estoy feliz porque pienso tener energía hasta los 104 años. No tengo dudas de eso, doctora. No tengo dudas de eso. Pero de todas maneras me parece una situación altamente injusta y totalmente evitable. Otro de los factores que yo veía es qué pasa con los empleados. Pasa absolutamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se siente el empleado o el trabajador o el profesional con un trabajo precarizado? Se siente desvalorizado y totalmente desprotegido. ¿Y qué va a generar? Ansiedad. Ansiedad por qué es lo que va a pasar. O sea, yo puedo decir me encanta mi trabajo, lo disfruto, trabajo muchas horas, sigo estudiando, tengo energía. Rezo no enfermarme nunca. Claro, ahí está el tema también. El día que uno se enfermó quedó absolutamente descubierto con un estado de inseguridad total. Porque en nuestro país, en donde las reglas políticas y económicas son tan inestables, tal cual todos conocemos, es imposible planificar. ¿A dónde nos lleva a no poder planificar? A estar con ansiedad, con angustia, con preocupación. Otras características en los trabajos, inclusive en trabajos con relación de dependencia, son los casos en que trabajan padre o madre. Los médicos también, cuando hacíamos guardia de 24 horas. Inclusive la persona misma común que tiene un trabajito. Exactamente, 14 horas por día. Trabajamos los dos 14 horas por día, 18 horas por día, casi no dormimos trabajando. Tiene derecho a armar una familia, tiene derecho a estar con su mujer. ¿Cómo hace para criar a sus hijos? ¿Quién le va a transmitir los valores a los hijos? Entonces nosotros los psiquiatras le decimos, nos retamos a los padres. Usted tiene que estar atento, qué cosas juega su hijo, con quién está su hijo, que no se conecte con redes peligrosas, cómo utiliza el dinero, tiene que educar, transmitir valores, espiritualidad, bla, bla. ¿En qué tiempo? Claro, no le dan. Llegan agotados, padre y madre llegan agotados. Tienen 8 horas para dormir nada más. Le queda para dormir, entonces apenas se ven a la cara, no comen apurados, comen en el microondas o piden la comida, en el caso que tengan con qué pedir la comida. Si no, la comida se recalienta, con la calidad de alimento cada vez peor, porque cada vez es mucho más caro. Entonces esto vuelve a afectar la calidad de vida. No pueden educar, no pueden cuidar a sus hijos, no pueden transmitir valores. Entonces tenemos ahí una sociedad muy enferma. Entonces nos encontramos con que salimos a la calle y estamos inseguros, tenemos mucho miedo. Inclusive también la violencia, que genera todo esto, ¿no? Esto genera violencia también. Uno dice, fui al médico y me atendió mal, se enojó, qué sé yo cuánto, pero el médico está con un montón de presiones. El abogado no escuchó, el abogado está con un montón de presiones. O sea, nadie, no es humano, ni que el médico haga guardia de 24 horas, ni de 12. El trabajo inteligente en otros países es de 6 horas. Debe ser de 6 horas. Yo misma hice el cálculo que trabajando 6 horas bien se puede ganar exactamente lo mismo que trabajando 14 horas mal y cansado. Se rinde mucho más. Se rinde muchísimo más trabajando 6 horas diarias y con dedicación en las cosas que a cada uno le gusta. Porque eso, al trabajar 6 horas tienen tiempo de capacitarse, de cuidarse y de tiempo ocioso. Para la familia también, claro. Porque estamos viviendo como si el tiempo ocioso no fuese importante. Una cosa, perdón que le interrumpa, doctor. Una cosa que dijo usted que me gustó realmente. Sí. El trabajo que le gusta. Porque mucha gente trabaja en lugares donde no le gusta. Es fundamental el trabajo que a uno le gusta. Trabajar en el área que a uno no le gusta lleva a que el rendimiento sea menor. A que produzca más cansancio. A que se desarrolle distintos síntomas como el síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout? El agotamiento que produce el trabajo. En donde ya la persona va a trabajar sin ganas, con mal humor, sintiéndose mal, generando síntomas, generando enfermedades. No predispuesta realmente como tiene que ser en un trabajo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué cosa lleva esto? Por ejemplo, la vez pasada me decía que una nena de 12 años hablaba de sus suegros. Digo, ¿cómo una nena de 12 años va a hablar de sus suegros? Yo decía, ¿usted permite que hable de su suegro a los 12 años? Pensé, en cualquier momento viene embarazada. Al año siguiente vino embarazada. Porque los papás no tienen tiempo de educar y de tener claridad en qué conceptos, qué tipo de estímulos van a recibir nuestros hijos. Para esto necesitamos tiempo. ¿Y también puede ser, doctora, una familia de unos abuelos que realmente puedan ser contenedores también de ese mismo problema? Sí. También tiene su problema, obviamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los abuelos hoy en día, antes los abuelos, si tenían un mejor ingreso, un ahorrito o algo, disfrutaban con su nieto. Los podían llevar a pasear. Es verdad. Los podían invitar al cine. Pero hoy los abuelos, apenas les alcanza para comer. Entonces llegan los nietos y es un problema porque no saben qué ofrecer, porque la comida, la mesa está vacía. Y entonces el nieto se encuentra con el abuelo enfermo, depresivo, angustiado, sin poder vivir, sin poder disfrutar de la vida. Esto es consecuencia de una pésima gestión en el gobierno. No solo hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos. En general, que pongan el color que quieran. Exactamente. Entonces ahora yo quería resaltar la importancia del tiempo ocioso. El tiempo ocioso no solamente mejora la comunicación, mejora la calidad entre las personas, nos da tiempo de capacitarnos. Saben que en otros países les dan un año sabático a las personas para que tengan ese tiempo ocioso para capacitarse. Y luego de capacitarse pueden volver a su trabajo con un mejor ingreso y una mejor capacitación. Y le pagan igual ese año sabático. Porque entienden que la persona... O sea, es como un premio que le dan por un buen... No solamente presentismo, sino una buena producción en el trabajo. En donde el trabajo no es más de 6 horas, pero con gente capacitada. Entonces la gente va feliz al trabajo. Cuida ese trabajo. Y el tiempo ocioso ayuda no solamente a mejorar los vínculos interpersonales, baja el umbral de estrés. No hay depresión. No hay ansiedad. Es fantástico eso. Porque tienen un tiempo para jugar, para hacer deportes, para... Para desestresarse. Desestresarse, compartir con la familia. Y es ahí en donde se pueden transmitir los valores. Es fantástico, doctora. Clarísimo. No habíamos prestado atención en eso. Entonces nosotros podríamos tener una sociedad sana. Pero para esto necesitamos un estado presente. Pero ojo, un estado presente no es un estado paternalista. El estado paternalista lo que hace es avasallarnos con el poder. Entonces tiende a la corrupción y tiende a esclavizar a la gente. Cuando esclaviza a la gente la torna violenta, insegura, con una vida precaria, con un presente lleno de angustia, con un futuro incierto. Y para cerrar lo que quería comentar, y podemos seguir hablando después con tus preguntas, que esto tiene solución. Podríamos tener una sociedad sana. Y en realidad lo voy a limitar a solo dos palabras. Porque entendemos que el que va a tener una función política debe ser una persona capacitada. Pero ¿saben qué? Necesitamos de dos virtudes, dos cualidades, dos necesidades importantes. La honestidad y la capacidad de trabajo que primero la tienen que tener los gobernantes. El esfuerzo que debe hacer el pueblo no debe empezar por el pueblo, debe empezar desde arriba, debe empezar por los gobernantes. Que se bajen los salarios los gobernantes, que se bajen los salarios los presidentes, que se bajen los salarios los diputados, que se bajen los salarios los senadores, que den trabajo y que haya igualdad social. Entonces si en esta sociedad lográramos que quienes nos gestionan tengan más honestidad, el pueblo también va a ser más honesto. Y además se debe fomentar el trabajo, pero no el trabajo esclavizante, el trabajo digno, no precarizado. Los trabajos con relación de dependencia dignificante. Esto lo quería transmitir como para poder tener una sociedad más sana. Yo creo que se puede. La verdad, doctora, muy claro y eso es algo que los mismos gobernantes tendrían que escuchar realmente. Alguno que esté escuchando que se lo pueda transmitir sería fantástico, sería espectacular. A mí me gustaría que alguien lo pueda escuchar y que lo puedan poner en práctica porque se trata simplemente de volver a rescatar nuestros valores. Porque puedo ser el mejor economista, pero si robo, pongo la mano en la lata, o gobierno para mis amigos, o para mis intereses, o para unos pocos, nuestro país se está desangrando. Y lamentablemente es lo que estamos viendo. Tal cual. Porque es una cosa que es así. No, la verdad es algo que realmente me... Siempre lo he pensado. El tema de la honestidad es algo fundamental si queremos llevar un país adelante. Y también nosotros, lamentablemente, somos un país, o al menos mi punto de vista personal, corríjame si estoy equivocado, doctora. Somos un país de poca memoria. Sí, totalmente. De poca memoria. No nos acordamos lo que pasó hace dos meses. Totalmente. Y volvemos a caer en ese mismo error. No importa, sea, como se dice, política o en cualquiera de los ámbitos. Totalmente. No es solamente política. Y volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos realmente de lo que pasó o no le dimos la importancia que realmente teníamos que darle. Un poco también es eso. Sí, tenemos que cambiar esa actitud de estar atentos, leer, informarnos permanentemente. Y de aquellos que alguna vez metieron la mano en la lata, el que puso la mano en la lata una vez, lo va a hacer dos, tres, cuatro. Aquel que no pagó los impuestos como correspondía. Aquel que no pagó esas grandes multas que por ahí debió por alguna razón y no se hizo cargo. Y que endeudó al país en millones de pesos o de dólares porque no se hizo cargo. Nos está perjudicando, nos está desangrando a nosotros. Claro, porque la larga nosotros tenemos que pagar lo que ellos no pagaron. Totalmente. Entonces, después no tiene sentido salir a dar un discurso de valores cuando en realidad, históricamente, la persona que nos quiere representar no ha cumplido con estos valores. Y otra cosa también es que la justicia no acompaña tampoco eso. La justicia no acompaña y tampoco acompaña al trabajador. No acompaña al humilde. Porque existe una justicia que manda preso a aquel chico que tuvo que robar por necesidad. Pero aquel que robó espuriamente entró por una puerta, salió por la otra, puso un papel más, un papel menos, pero pudo acomodarse políticamente, según la política que Comín hizo, también es corrupción. Es un poco lo que yo decía, lo que yo al menos pienso también en mi punto de vista personal. Lo que yo voy a decir ahora es que si uno tiene plata tiene la justicia que quiere. Es cierto. Es una forma de decirlo. Y es terrible. Y es terrible. Está todo corrompido. Claro, porque realmente la justicia no es ciega como realmente tendría que ser. La justicia tiene que estar atenta y presente. Pero lamentablemente, si la justicia también está corrompida por la política y viceversa, esta es una situación sin salida. Yo quiero creer que nuestro país tiene salida. Yo creo que sí. El tema es saber cuándo hacer cuando realmente pensemos como país. No pensamos como país. Es cierto. Ese es el problema. Somos muy egocentristas. Sí. Por un lado. Y también somos nosotros. El ego. El yo. Pienso en yo y no en los demás. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para formar un país necesitas pensar... Un país es todo. Todos formamos un país. Totalmente. Cuando realmente una persona piense realmente por todos, ahí vamos a hablar o vamos a ir viendo o manejándonos o pensando como país. Sí, sí, sí. Mientras no podamos hacer eso y seamos egocentristas y seamos, este... Pensar solamente en uno y hacer todo para uno, nunca vamos a ser un país. Totalmente. Aunque sea un país con personas que han venido de afuera, inmigrantes, como ha sido este país, como todos los países de América, la gran mayoría son todos inmigrantes. El problema no es el inmigrante. No, no, no es el problema. Yo vengo de padres inmigrantes en todo el país. Claro, totalmente. Ese no es el problema, pero ¿cuál es el tema? El hijo que nace acá tiene que pensar en su país. Los padres van a acompañar siempre. ¿Por qué? Porque es un país que le abrió las puertas y el país que le dio todo cuando realmente ellos no tenían dónde ir. Un ejemplo que doy. Totalmente. Pero lo importante es eso, que el hijo, o que los mismos padres, aunque sean inmigrantes, le enseñen a crecer y a creer en este país. Son argentinos o un país que fuere, Perú, Venezuela, cualquier país, no interesa el nombre del país en ese caso, pero el país que le dio el amor, el lugar realmente para poder estar, es el país que ellos tienen y lo toman como nacionalidad. Totalmente. Eso es el tema. Y pensar realmente que ese va a ser, ese es su país, ese es su país que realmente le dio todo y pensar como país es pensar por todos. Es pensar por todos y para todos. Y para todos. Exactamente, doctora. La verdad, hermoso, doctora, su presentación. Gracias por la palabra. A mí me ha quedado medio en la nebulosa porque me había quedado pensando también en el tema de pensar como país. Eso realmente es fantástico. Por eso. Y ahora vamos a hacer, ya no estamos un poquito yendo del tiempo ya. Estamos justitos. En cualquier momento, mi compañero, nuestro compañero, nuestro amigo Leonardo, nos va a dar su veredicto. Ok. Bueno, vamos a dar unos ejemplos, unos avisos, perdón. Unos avisos. Unos avisos, no ejemplos, ¿no? Unos avisos en realidad. Bueno, Eduardo Mercelalcina, como ustedes saben, estuvo en el principio del programa, ¿no? Y este es su libro. Entonces, cualquiera que quiera saber más sobre el factor animal, no más tiene que entrar en www.elfactoranimal.com, que este es el libro que él tiene editado. Y ahí mismo pueden conseguirlo e inclusive pueden también ver todas las cosas lindas que realmente nos sorprende lo que es el factor animal, ¿no? El factor animalismo, como lo sabe llamar siempre Eduardo. El factor animalismo. Bueno, unas cositas más, por ejemplo, la Clínica del Alma, si uno quiere ir a la Clínica del Alma del Padre Manuel, tienen que sacar turno de lunes a viernes, de 15 a 19 horas, al 4750-3269, o por mensaje de WhatsApp al 11-6020-9924, ¿no? O personalmente, en la misma parroquia, el Parroquia del Buen Pastor, Sudamérica 2235, en santos lugares, ¿no? Bueno, también el Obispo Manuel está en Spotify, ¿no? Contestará tus preguntas, paranormales, sobrenaturales y espirituales, ¿no? Estás a tiempo de mandar tus preguntas y sugerencias también para la hora sobrenatural, ¿no? Esto al teléfono, o al WhatsApp, mejor dicho, 11-25-40-59-41, solamente audio, por favor, ¿no? Así él lo puede llegar a manejar mucho mejor el tema de los audios, ¿no? En el WhatsApp, 11-25-40-5941, tu tiempo de profundidad para conocer el sentido. Así que el Padre Manuel está ahí, y si no, en la Clínica del Alma, como ya dije, en la parroquia. Ahí mismo también hay muchas cosas que realmente es hermoso. Es cuestión nomás de ir un día, de hacerse en ese mismo horario, de lunes a viernes, de 15 a 19, para poder ir, investigar, hay proyectos y muchas cosas que realmente ya vamos a ir conociendo, o dando a conocer muchas cosas que realmente son maravillosas, que se hacen dentro también de la misma parroquia. No sé si usted quería agregar algo, doctora. No, que yo hoy me había olvidado del saludo que doy siempre. En cada programa tengo alguien que saludar, en este caso voy a saludar al Padre Obispo Manuel Acuña, que hoy lo estoy extrañando porque no está presente, y a Paulita. Así que, y agradecerle muchísimo que me dé la oportunidad de poder expresar y de poder trabajar con él desde la línea de la psiquiatría y la espiritualidad. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros somos más complacidos realmente, junto con el Padre Manuel, que le mandamos también un saludo a Paulita también. Y ya, si Dios quiere, el jueves lo vamos a tener acá. Ok. Nos vemos el jueves próximo. Y ya no estamos yendo, doctora. Listo. Entonces, será, si Dios quiere, o Dios mediante, como me gusta decir a mí, hasta el jueves que viene, en otro programa que hemos dado en llamar, ¡Dycha tú ya!